Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos, vamos a hablar del capítulo 41 en esta tercera temporada. Bueno, alcanzamos a ver que se vieron unas imágenes de cómo Christian y Ina organizan su equipo. Vemos que Ina tiene una caída y que posiblemente tendrá algunas dificultades en este reto por duplas. Pero las cosas parecen ponerse más calmadas cuando Ina empieza a reírse. Luego vemos que Christian y Ina estaban caminando muy sonrientes y Rodel dice que hay un secreto entre ellos y que algo entre ellos dos podría estar pasando. Pero no sabemos si Rodel en realidad está hablando de ellos dos. Lo que sí sabemos es que el comentarista dice que podría haber algo mucho más entre ellos dos. No sabemos si ellos dos tengan sus parejas. ¿Qué podría estar pasando entre Ina y Christian? Déjenmelo saber en los comentarios.